La lactancia materna es la forma natural de alimentar al recién nacido. Además de ser una forma ideal de establecer un vínculo cercano entre la madre y el hijo, aporta numerosos beneficios tanto para el bebé... Es un alimento personalizado, o sea, está muy individualizado para cubrir todas las necesidades del niño en los primeros meses de la vida. Protege frente a algunas infecciones, porque a través de la leche materna se confieren algunas defensas. Y protege frente a algunas enfermedades a lo largo de la vida. Conlleva menores tasas de hospitalización, menor riesgo de infecciones, otras enfermedades, también menor riesgo de alergias, obesidad... ¿Cómo para la madre? Consigue disminuir la ganancia de peso que ha habido durante el embarazo y vuelve a su peso anterior. Favorece también que el útero se contraiga, vuelve también a esa posición previa al embarazo. Para aquellas madres que no puedan continuar con la lactancia, recomiendan una transición progresiva. Sustituyendo alguna de las tomas de lactancia por alguna toma con un sucedáneo, con un sustituto de la leche materna, que son las fórmulas infantiles. El proceso de destete puede ser muy diferente en cada caso. Un proceso que puede durar días, semanas, meses, y dependiendo del momento en el que nos encontremos, el destete puede darse de manera espontánea, ¿vale? A partir del primer año de vida, del bebé, cuando sea. O bien hacerlo de manera dirigida, parcial o totalmente.